cumpas sube el precio de los repuestos en bolivia ahora te voy a explicar porque a qué se debe ya si es por la falta del dólar a ver pero qué tiene que ver esto la mayoría de nosotros los repuesteros que hacemos compramos los repuestos del exterior todo es importación y no podemos ir con nuestro dinero boliviano a comprar lo que nos venden nos exigen dólares ya billetes verdes si no no te vendo y qué pasa comúnmente queremos ir al banco aquí en bolivia vendeme dólares que te dicen hay 500 hay mil y en los otros casos te dicen no hay dólares y qué tenemos que hacer cuál es la solución no podemos quedarnos sin stock de repuestos hay que recurrir a los librescambistas por afuera ellos si tienen dólares en disponibilidad pero vale más caro ya ese es el porcentaje es esa diferencia es la que se transmite a la venta de los repuestos ya ese margen de diferencia de 10 al 20 por ciento es lo que han subido los repuestos hoy en día y no sólo somos nosotros los afectados ya lo que más me duele es lo que siempre nos compran la mayoría de los que compran son las personas del transporte los micreros los taxistas los truffis qué pasa ellos trabajan con los coches hacen que la pieza se aguante mucho menos y es lo que recurrentemente compra repuestos comúnmente compraban ellos los micreros taxistas en 100 pesos una pieza para su auto ahora le están vendiendo en 120 130 de esa es la situación cumpa de por qué están subiendo los repuestos en bolivia meta